Bienvenidas, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas lentejas con verduras deliciosas, saludables y muy fáciles. Bueno, vamos a comenzar con una taza de lentejas, que esta ya la enjuagamos muy bien. La vamos a poner a hervir, le vamos a poner media cebolla grande, le vamos a poner una cabeza de ajo. Aquí va mucha vitamina deliciosa para nuestro cuerpo, nuestro organismo. Recuerden que la cebolla y el ajo son buenísimos para el organismo. Le vamos a poner un poco de sal al gusto, la de su preferencia. Le van a poner también un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva, el aceite que ustedes utilicen. Vamos a revolver muy bien nuestras lentejas y las vamos a dejar cocinando por unos 10 minutos. Después de 5 minutos vamos a revisar si ya nuestras lentejas están listas, ya que las lentejas no tardan nada en cocinarse. Son rápidas, no son como los frijoles, que los frijoles ya saben que tardan un poco más de tiempo. Pero las lentejas son rápidas en cocinarse. Ya después de unos 10 minutos revisamos si ya nuestras lentejas estén listas. Si ustedes ven que ya se deshacen, ya le vamos a estar agregando nuestras demás verduras. Le vamos a estar agregando unos 3 jitomates cortados de esta manera en pedazos grandes. En nombre de estas lentejas quedan bien ricas con un sabor delicioso. Aquí yo le voy a poner unos 3 chiles serranos o pueden ser jalapeños los que ustedes tengan. Ustedes cuando le ponen el chile no pica para nada, solamente si ustedes ya cuando se sirven y revientan el chile, le da un picorcito a sus lentejas que queda bien rico. Pero aquí cuando ustedes se lo ponen no pica, no pica nada al menos que ustedes corten el chile. Por último le van a poner unas ramas de cilantro. Vamos a revolver muy bien y le vamos a poner un poco más de agua para que tenga caldito. Que tenga bastante caldito nuestras lentejas y las vamos a dejar hervir por unos 5 minutos más de tiempo. Después de unos 5 minutos ya que nuestras verduras se hayan cocinado. Ya está lista estas deliciosas lentejas. De verdad que queda bien rico. Mi esposo le encantó tanto y bueno si les ha gustado no olviden compartir, suscribirse, es totalmente gratis.